Muy buenos días, ya estamos dando inicio a esta semana aquí en nuestro matinal Coffee Break, día martes 3 de julio. Ya le damos la bienvenida por supuesto a Julio y a todos ustedes que nos acompañan día a día aquí a través de nuestras transmisiones. Como todos los días martes, ustedes saben, nos visitan desde la delegación Ñuble Serení de Salud y nos encontramos junto a don Jorge González, encargado de la unidad de zoonosis de la autoridad sanitaria. ¿Cómo estás Jorge? Muy bien, ¿cómo dijiste? Julio, dije yo, saludamos a Julio. ¿Julio de qué? No, no, saludamos a Julio. Ah, Julio, por el mes de julio, le damos la bienvenida al mes de julio. Te vimos tempranito ahí en los medios de comunicación, ya dando a conocer el plan de trabajo que tienen agendado para esta semana, ¿cierto? Sí, Sergio, encargado de comunicación, está por ahí. Está por ahí atrás en el backstage. No tenía una invitación a medios de comunicación, así que estamos presentes como autoridad sanitaria. Mira, aquí yo tengo la pauta que nos hicieron llegar y vamos a conversar acerca del tema del carbuncle. Yo me declaro ignorante en el tema, pero estábamos hablando antes de comenzar nuestro programa, ¿cierto? Que se detectaron algunos casos en nuestra zona costera, en Coquecura, alrededor de 10 animales que habían muerto producto de esto, ¿cierto? Claro, es muy bueno, digamos, nuestra intención ahora es de poder aclarar un poco las circunstancias y los hechos, porque nosotros asumimos de que hay un error comunicacional, se puede decir, involuntario. Esto lo dio a conocer un medio de comunicación, un diario, ¿cierto? Sí, por eso son digitales también y diarios. Más que buscar culpables, yo creo que es un tema de orientación nomás, ¿ya? Claro, claro. Porque también nos trajo consecuencias a nosotros como saludos. Me estaban preguntando... ¿Cómo se detectaron antes que ustedes? Claro, ¿qué pasa con el caso de carbuncle que no tenemos idea? Estamos hablando del ministerio, digamos. O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? Que no han hecho nada, no tenemos ningún informe, ningún informe. O sea, sabemos algo, sabemos que un caso... O sea, no entramos por un tema comunicacional, digamos, digital, digamos, pero más detalles no tenemos. Pero sí nos dio la posibilidad de poder comunicarnos con el SAC también, de trabajar en conjunto, con la municipalidad, con los medios locales de Conpicura, por ejemplo, la radio que está allá, Candelaria. Candelaria. Y a aclarar el tema, pero sí nos produjo un desconcierto inicial. ¿Porque ustedes no manejaban esa información? No la manejábamos, nada. Y esto, además que nos enteramos casi 15 días, 20 días después de los hechos. Entonces, algo tiene que haber sucedido que el SAC no nos comunicó. Efectivamente, claro, porque el SAC descartó la enfermedad en sí, digamos, la que nos preocuparía para las personas. Y eso es lo que queríamos aclarar también ahora. Perfecto. ¿Te parece entonces si definimos qué es lo que es el carbuncle? Claro, lo que pasa es que el carbuncle es una enfermedad que tiene... que sirve para denominar o nombrar dos tipos de enfermedades que son distintas. en los humanos y en las personas, ¿ya? Si por cierto se llama carbuncle, hay dos tipos de carbuncle, o hay tres tipos de carbuncle. El más importante y el que afecta a las personas y que nos interesa a nosotros como teoría sanitaria, dejar en claro. Es lo que la gente normalmente conoce como picada. Un carbuncle bacteriano, pero picada, la gente en el campo lo conoce como picada. ¿Pero porque es un mosquito? ¿Qué es lo que te transmite? Claro, es como similitaria, se origina como una lesión de un bichito, de un insecto. Pero la verdad es que se genera por la entrada, generalmente en la piel, de una bacteria. Ah, perfecto. De una bacteria. Esta bacteria se puede encontrar normalmente, las esporas en realidad, porque es un tipo, se llama Masilos antrasis, tiene esporas. Y estas esporas, cuando muere un animal, con la sangre que botan, contamina el ambiente. Y estas esporas tienen una capacidad de resistencia bastantes meses, años. Wow. Años. Entonces, puede resistir bajas temperaturas, altas temperaturas. Y cuando hay algunas condiciones climáticas favorables, estas esporas esporulan y las personas se pueden ver afectadas, o los animales también se pueden ver afectados. Viral. Al respirarlo. Al viral. ¿Y esto afecta solamente a animales o también a los seres humanos? En este caso, que es la picada, que es el carbunclo bacteridiano, es la que nos preocupa a nosotros porque es una zoonosis, se considera una zoonosis, y puede transmitirse de los animales a las personas. La afección que nos provoca a nosotros puede ser, ya sea, si el animal o lo que nosotros tenemos contacto, tenemos alguna herida con las manos, con esa sangre infectada, nos va a afectar la piel, por ejemplo. ¿Ya? Si nosotros hilanamos estas esporas, nos va a afectar el sistema respiratorio. Respiratorio. Si tenemos la posibilidad, de repente, de comer, ingerir, ahí tenemos una imagen de un animal con carbunclo, que a veces son animales en buen estado, de desarrollo, bien alimentados y que fallecen abruptamente, sin mayor sintomatología aparente. ¿Ya? Claro. Los que sí están muy hinchados y se asocian dos cosas. Uno, aparte de lo que yo decía anteriormente, esa es otra. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Por favor, animales que, como decía, son en buen estado corporal, jóvenes, aparentemente sanos, ¿cierto? Aparentemente sanos y una muerte abrupta, rápida, y que físicamente, al encontrarlo, tienen sangre que botan a través de sus aberturas naturales. Me refiero a nariz, hocico, ano, ¿ya? Una sangre oscura, muy líquida, tiende a no coagular. No coagular. Esas son características que en el campo, los que nos relacionamos más con los animales, lo tenemos clarísimo, que no hay que ver en ningún animal al respecto. Porque si manipulamos esa sangre, ese animal se dispersa más fácil. En contacto con la sangre y puede inhalarlo, ahí puede producir problemas. Pero se han detectado casos por quien ser humano, igual de esto, ¿no? Sí, claro. De hecho, nosotros el año antepasado, ya no recuerdo, en Pemucu tuvimos un caso similar. La anterior, por favor, si pueden... Retrocedamos la imagen anterior, por favor. Es otro carbuncle, queremos hacer la diferencia. ¿Hay alguna diferencia entre la mancha y la picada, en este caso? Justamente. Ahí queremos llegar. Estamos hablando que es la picada, el que sí es una zoonose, o sea, también tiene a las personas y puede traer consecuencias graves. Sobre todo la picada o carbuncle respiratorio. Eso es un curso, una evolución de una enfermedad bastante rápida y puede provocar la muerte. De hecho, se ocupa esta bacteria, que es Bacillus anthracis, se ocupa como arma biológica. Es considerada como arma biológica. Entonces, es muy peligroso. Lo normalmente que ocurre es que nosotros nos podemos afectar, o los casos que hemos tenido, es que las personas se han afectado en la piel. Normalmente no pudimos... Ah, sí, hay una imagen. Hay una imagen de unos brazos, unas piernas, parece que afectadas, es como una lesión como otra. Esa, por ejemplo, es una persona afectada por Bacillus anthracis o picada, que se puede transmitir en los animales, vacuno. Eso parece un impacto balístico. Claro, es como que fuera el desarrollo de una picada de un bicho, por ejemplo, que se torna una lesión eritematosa, roja, enrojecida, después se transforma en una pústula, la vez se llama pústula Manning, y después se pone una escara negra. Por lo tanto, como Camún comienza la palabra carbón en el riego, entonces hay una lesión circular de color negro. Tiene un tratamiento, afortunadamente la lesión de tipo cutáneo es lenta y tiene tratamiento. ¿Hay algún síntoma que uno pueda más o menos percatarse de lo que puede ser o no? Picazón, hinchazón... Es una hinchazón bastante perceptible en el miembro afectado. Acabemos al comienzo, ¿cierto? Que se necesita mucho también una picada de zancúo. Exactamente, por eso se llama como picada también. Exactamente. Y el desarrollo va haciendo una... Lo que produce esta bacteria es una muerte del tejido circundante, o necrosis, que se llama, y va produciendo esa lesión negra. ¿Ya? Claro. Y como te digo, la lesión cutánea de la piel es tratable sin mayor problema, pero tiene que ser tratada. Pero tiene que ser tratada. ¿Ya? Lo malo es que tiene que ser tratamiento bastante prolongado en el tiempo y con seguimiento de la condición hepática, porque antibiótico mucho tiempo también produce daño. Jorge, en este reciente brote que hubo un cop que cura alrededor de dos animales que fallecieron, ¿qué acciones coordinaron ustedes? Ya, pero... Estamos hablando de este caso, estamos hablando del carbuncle bacteriano o picada, que se llama, que es una zoonosis que afecta a las personas, ¿no es cierto? Estamos viendo algunas lesiones de las personas. La persona puede ser afectada desde el punto de vista de la piel, como estamos viendo ahí, puede ser digestiva, respiratoria. La respiratoria es la más aguda, más grave y más violenta y es la que se ocupa como mano química. ¿Ya? Gravísima eso. Entonces hay que tener mucho cuidado y los agricultores saben que hay que vacunar a sus animales, ¿no es cierto? Para evitar la enfermedad, sobre todo hay terrenos, hablando que son esporas que están contaminando el terreno durante muchos años, por lo tanto, esas áreas de terreno, los agricultores saben que tienen que, de todas maneras, vacunar. ¿Vacunar? Sí, porque nos comentabas que puede durar mucho tiempo esto. 20, 30, 35 años perfectamente y van a tener vacunas cromáticas van a haber esporádicamente presentación de casos. Entonces lo que hay que hacer es vacunar. ¿Ya? Perfecto. Esa es la lesión, o sea, el carbuncle bacteriano o picada que estamos denominando. Hay una fotografía, el otro típico, aparte, ¿podemos mover atrás un poquito? Sí, la que no alcanzamos a desarrollar, que vimos como un animal que está muerto. Sí, por ahí. Vamos a revisar la imagen. Hablábamos de animales. Mira, ahí hay otra más. Otra, anterior. Anterior a esa. Otra. Antes, esa. Esa. Ya, ese animal muerto, hinchado, muerto de violenta, sin mayor sintomatología. Ahí. Ahí. Esa, se puede atrandar. Esa, exactamente, ya. Bueno, la recomendación es nunca abrir los animales que se encuentran en esas condiciones. Muente abrupta, sangre en los orificios naturales, la sangre achocolatada, líquida, que no coagula. Eso es muy interesante de destacar. Y que eventualmente, si uno llega a abrir el vaso, por ejemplo, la pajarilla que llaman la gente en el campo, es un higa, o sea, un vaso, una pajarilla muy grande, muy afectada, muy friable, que se llama, que es muy blanda. Uno toca, se rompe. Eso es típico de un animal con pica. ¿Ya? Perfecto. Por eso es que no hay que abrir los animales con pica. Eso es un ejemplo para poder determinar. La otra, estamos hablando, es el otro carbuncle, que es lo que queremos diferenciar, el carbuncle sintomático, que también afecta a los animales, pero no afecta a las personas. No afecta a las personas. Y ahí tenemos algunos ejemplos. También el carbuncle sintomático se denomina mancha. En el campo la conocen como mancha. ¿Por qué mancha? Porque también se producen muertes de tejidos musculares, por ejemplo, ahí estamos viendo mancha o pierna negra. Porque al interior tú vas a encontrar esta necrosis interna de los músculos también. Es un clostridium que produce gas incluso en algunas partes y tú al apretar es un sonido como que crepita. No sé cómo explicarlo. Es como que suena... Es un sonido... Tú una cosa así como que vas apretando. Entonces el músculo es negro y por eso se llama mancha. Como una mancha negra. A diferencia de la pica. Las lesiones son similares, pero el origen es distinto. Ah, perfecto. Y eso no es... Este es un músculo sintomático. No se transmite a las personas. A diferencia de este que es la picada, ¿no es cierto? Que sí se transmite. Entonces, lo que queremos mencionar y aclarar es que en este caso de Covquecura no fue picada. Fue carbuncle sintomático o mancha. Perfecto. ¿Ya? Pero la comunicación que se dio en los medios de prensa en general fue que era carbuncle. Por lo tanto, la alarma que se generó no se especificó. Yo preferiría que se determinara que es picada o mancha que era más claro. Porque la gente normalmente no sabe que es carbuncle bacteriano o carbuncle sintomático. Si es cierto, las dos son bacterias o son distintas. Son distintas las bacterias. ¿Ya? Y las lesiones que se provocan pueden ser similares, pero el efecto hace a las personas en uno sí se produce y en otro no se produce. Mira lo importante que es el tema de difundir y los medios de comunicaciones porque, perdón, en este tipo de situaciones uno desconoce este tipo de bacterias, ¿cierto? Y como tú bien lo estabas diferenciando, causar esta alarma pública a través de los diarios mejor habría sido que se siguió el conducto regular y haberse comunicado con ustedes para que haga una información un poco más oficial y más científica del tema también. Claro. Bueno, ahí, como no entramos nosotros por una vía digital primero, nos llamó la atención y después nos comunicamos con el SAC. El SAC nos comunica de que efectivamente ellos habían ido al lugar, habían descartado pica. ¿Me entiendes? O sea, no era un problema para las personas, por lo tanto, ellos tienen recomendaciones de vacunación preventiva hacia los demás animales que no estaban afectados, que es lo que corresponde hacer. El SAC está bien. Pero es que los medios de comunicación colocan lo que venden en el fondo. Entonces, igual de repente, podemos hacer un filtro. Claro, exactamente. Nosotros trabajamos muy bien con el SAC, fortalecimos nuestras coordinaciones. De hecho, nos informaron de la situación. Ellos mismos hicieron el diagnóstico en terreno, digamos, descartando previamente la picada y confirmando que era carbunco sintomático o mancha. Y dieron indicación a la municipalidad que ellos también hicieron acciones en terreno de vacunación de los animales y el resto de los animales que estaban alrededor. ¿Cuántas reacciones tomaron ustedes con respecto a estos casos en Corte Curia? Nosotros, fue un colega, aprovechamos de mandar un saludo a Pablo Alegría, un colega nuevo y Víctor Ibáñez que se están incorporando. Conversaron con agrubos agricultores, conversaron con la municipalidad que progresal que realmente son los que estuvieron ahí en terreno mismo, digamos. nosotros orientamos a Medias descartando ya la posibilidad que haya sido para las personas, digamos, ¿cierto? Y también concurrieron a Radio Local Candelaria que los facilitó ahí Don Gerardo y la Pati, su hija, Cecilia, perdón, Cecilia, para también dar tranquilidad y mayor clarificar un poco más la noticia. ¿En qué animal está presente? En todos los tipos de animales. En todos los animales. Sí, la picada, todos los animales de aire caliente. Si la diferencia está en el que se transmite o no a las personas, como te digo, en el caso de la picada, no en el caso de la mancha y también se contaminan el ambiente. Pero son distintas bacterias, se puede decir. Jorge, ¿existen como vacunas preventivas para esto? Sí, hay vacunas preventivas tanto para una como para otra. El SAC maneja las indicaciones ahí por punto de la prevención de los animales en sí. Se recomienda siempre la prevención en estos casos. Sobre todo en las áreas, en el caso de la picada que nos interesa nosotros, vacunar una o dos veces al año, ¿no es cierto? En áreas donde, dos veces al año sobre todo, donde hay áreas donde se han presentado casos anteriores. Porque se presume de que en esos sectores donde eventualmente deben tener las condiciones climáticas van esta vez a esporular y van a haber mayor riesgo de transmisión. ¿Se ha dado tanto en el sector costero como en el sector cordillerano? ¿Hay algún clima que favorece un poco más la proliferación? Mira, han habido casos en la comuna de Tomé también. Nosotros principalmente también acá en Bulnes han habido casos anteriormente, no ahora. Y en el sector precordillerano para nosotros principalmente. El último caso fue acá en Pemuco, hace dos años atrás más o menos, donde se vieron afectadas, estamos hablando de picadas, ¿no es cierto? Claro, de las picadas. Se vieron afectadas a cerca de 60 personas. Fue bastante. Sí, claro. Entonces, pero se logró contrarrestar y tuvo una atención oportuna. Por eso es sumamente importante, como tú bien decías, prevenir. Lo hablamos anteriormente, cómo podemos prevenirlo, ¿cierto? Haciendo esta vacunación por lo menos dos veces al año con respecto a los animales. A los animales, sí. En el caso de ser humanos. En el caso de la picada y en el caso de... Hay una vacuna específica que contra el carbunclobacteriano picada es una vacuna y en el otro caso también es un conjunto de vacunas que vienen preparadas para lo que se llama vacunas clostridiales que son varias vacunas que vienen para varios agentes y es para prevenir la mancha. En el caso de los seres humanos esto es contagioso, ¿no? Una persona que contrae esto puede contagiar a una persona. ¿Entra las personas? Sí. Eventualmente podría ser. Al ser viral, claro, uno podría... No, no es viral. Es bacteriano. Pero al manipular, por ejemplo, sangre contaminada o restos de tejido que usen en los cuidados necesarios en la herida, al curar las heridas que veíamos ahí, por ejemplo, tú tienes los cuidados necesarios y tú también tienes alguna herida y te puedes... Podría hacer el caso. Exactamente. Así es, pues. Completamente claro, entonces, se dio a conocer, entonces, a través de este medio de comunicación digital y a través de las redes sociales que habían fallecido alrededor de dos animales ahí en el sector de COP que cura. ¿Ya está eso completamente controlado, cierto? Ustedes ya tomaron contacto con ellos, autoridad sanitaria, con el SAC y ahí ya lograron... Y la municipalidad también. Y la municipalidad. Está trabajando. La municipalidad, o sea, el SAC dio las orientaciones de vacunación y la municipalidad a través de Progresar está haciendo las acciones, ya hizo las acciones de prevención con el resto de los animales. Así es. Y corresponde. Súper claro, entonces, Jorge. Muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación también. Esta mañana a compartir esta información para educar principalmente a todos nuestros televidentes. Así que tengas un excelente jornada. Igualmente a ustedes también, buen semana. Y nosotros junto a Jorge nos vamos a la primera pausa comercial de esta mañana. Sigan junto a nosotros que aún queda mucho más Coffee Break. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!